Hola guapos y guapas, bienvenidos un día más a mi canal. Si no me conoces yo soy María García y te invito a que te unas a nuestra pequeña familia. La diadema apuesta porque literal me iba a lavar el pelo pero es que he dicho, me va a pillar el toro porque luego me tengo que ir. Y tengo que hacer unas cosas en el ordenador y eso, así que no, no me lo voy a lavar. Y he dicho, lo tengo bastante sucio, así que coleta. Y como tengo el flequillo, pues me he puesto la cinta y bueno, no queda tan mal, ¿no? En el vídeo de hoy, como habéis leído, voy a haceros un haul de rebajas. Y bueno, tengo que decir que para lo que son las rebajas, que nunca suelo pillar nada en rebajas, he pillado cositas, así que dentro vídeo. Voy a empezar con una cosita que me he comprado, que es un complemento, que como solamente me he comprado un complemento, os lo voy a enseñar ya. Y así luego ya empezamos con toda la ropa. Necesitaba una cartera desde hace muchísimo porque la mía la tengo hecha un desastre, ¿vale? Y encontré esta en Paco Martínez, que es monísima la verdad, que tiene aquí lo que es la tarjetera y luego aquí tiene lo de las monedas. Yo para las carteras soy como súper especial, aparte de que las carteras son súper personales, a mí me gusta que esté separas monedas, porque si necesito monedas así no tengo que abrir todo el repertorio de tarjetas ni nada. Pues me cogí esta que me costó 9,99 y valía 15 euros. Así que bueno, pues me ha salido bastante bien de precio y así en un tono beige que me parece monísima. Y eso, así que nada, por lo menos hemos pillado algo de oferta. Ahora, vamos con la ropa. Primero que me cogí fue esto en Stradivarius. Espérate que está chunigo. Os voy a ir poniendo clips del trayón, poniéndome las prendas. Me cogí esta camiseta, que el tejido es como de licra, esta que se lleva muchísimo este año. Y por detrás tiene la espalda descubierta, es algo que me gusta mucho. Así que esta me parece súper bonita para ponerte con unas mallas, un vaquerito o algo y que esté la espalda así descubierta. Y me cogí una talla S. Esta me la cogí en Stradivarius y valía 12,99 y me ha costado 7,99. No está mal. Había un mogollón de colores, la verdad. No tenía ninguna así de guau, a ver, voy a cogerlo, voy a probar. Y de hecho, no sé si voy a ir a cambiar la talla porque es una S, pero claro, al tener la espalda descubierta, se sostiene desde aquí, ¿sabes? No sé si me va a incordiar. Así que no sé, igual voy a por una M. Sí, ahí claro. Esto ya lo he estrenado, le arranqué la etiqueta de hecho. Pero no pasa nada porque la guardé para deciros la referencia y la talla. Así que bueno, es esta de aquí que es pues eso, pues una básica, la verdad, de manga larga porque no tenía ninguna así mona. Y las rayas siempre me han gustado muchísimo, así que me la cogí en Stradivarius también. En esta me cogí un XS porque la verdad que viene como bastante grande. Y me costó, que tengo aquí la etiqueta, valía 12,99 y me ha costado 7,99 también. Pues esta siempre viene súper bien tenerlas en el armario porque al final te lo pones por debajo de cualquier cosa. El otro día lo llevé con el chaleco negro y le daba un toque, la verdad. Es anchita, tenerlo en cuenta si queréis cogeros esta. Y tampoco es muy corta. Visto que te tiro alto, me queda al ras del pantalón y queda muy mona. Luego en Stradivarius también me cogí este jersey de aquí que me parece monísimo porque además yo me agobio mogollón con los cuellos altos. No me gustan las cosas súper cerradas en invierno. Y me cogí esta chaqueta de punto y la puedo llevar tanto abierta como cerrada. Y luego al tener pues eso, la cremallera, luego por abajo también nos deja abrirla. Y sabéis que ya ahora se lleva mucho. Bueno, a ver si no me lo cargo. Para que os hagáis una idea. Eso, vale. O sea, hay gente que eso por ejemplo lo utiliza como para llevarlo de top. Se abre eso y así se le va la tripa. La verdad que no le doy ese uso. Pero bueno, la posibilidad está. Y nada, eso. A mí me gusta porque el cuellito este me parece que le queda súper mono. Y luego pues eso tú te lo regulas donde quieres o lo llevas en plan chaquetilla, como he dicho. Y esta sí que es un pelín más cara. Valía 25,99 y me ha costado 15,99. 10 euritos, no está mal. Y me cogí también una XS porque también viene como bastante grande. Y encima al ser punto, que el punto siempre es como que se cede un poco, pues me cogí una XS. La verdad que no creo que quede un vídeo muy largo porque tampoco son muchas cosas. Pero bueno, quería enseñaros lo que me había comprado. Y ahora, Stradivarius, lo último que me cogí que necesitaba una chaqueta de estas porque la verdad que estas chaquetas al final puedes llevar con cualquier cosa. Puedes llevarla como más vestida, como más sport. Y la verdad que es multiuso esta chaqueta. Esta sí que me la he estado poniendo. Pogollón. Es esta chaqueta, veis, que no es ni muy corta ni muy larga. Es justo la altura perfecta, que me encanta. Y es así de polipiel y tiene gorrito y la verdad que abriga un montón. Y en esta me cogí una talla S y costaba, no sé si 45,99 o 49,95. Pero me costó 25 euros. Súper bien. Estas chaquetas la verdad que siempre hay que tener. No me la quería coger en negro porque el negro me parece que es un color, pues que... Ay, no sé. Yo prefiero ir como de color, ¿sabes? El beige me encanta para vestir. El negro me gusta, me encanta también. Pero en chaqueta no sé por qué, es como que siento que me apaga. Entonces pues me la cogí en beige, pero bueno, también estaba en negra. Y bueno, con Stradivarius hemos terminado. Y ahora voy a enseñaros una cosita que me cogí en el pool. Cogí este, que no sé si me gusta o no me gusta. Me encanta porque es de palabra de honor, ¿vale? Pero es que lo que no me gusta es la cremallera. No sé, no me convence. Es monísimo y queda súper bien puesto. Pero es que la cremallera no me hace mucha gracia. Y quería un jersey, pues eso, de estos que se llevan ahora, que son de palabra de honor. Pero es que los que veo no me gusta el tejido. Entonces dije, bueno, a ver, este no me disgusta. Y lo cogí para probar, a ver, pero la cremallera me echa para atrás. Es que me gusta así. ¿Sabes? Pero la verdad que es muy bonito y queda súper bien puesto. No sé qué haré con él. Además este no era de rebajas, es de nueva temporada. Y es que me gusta, ¿eh? Yo creo que, bueno, al final le voy a coger más amor que odio. Y me lo voy a quedar. Y os voy a decir lo que me costó. En este me cogí una talla M, porque la verdad que los veía como súper cortitos. Y me costó 17,99. Y por último me cogí en el Zara este vestido. Me parece monísimo. Tengo un montón de ganas de estrenarlo. Que es así, negro. Tiene un tejido como súper agradable. Y luego tiene aquí en el medio como una línea. ¿Sabes? Como un bordado. Y esto para ponerte con unas gotitas camperas altas. O unas que tengo yo que son camperas que son de polipiel. Creo que puede quedar súper bonito. Y luego con un abrigo o algo y puede quedar súper mono. Me cogí una talla S y este tampoco estaba de rebajas. Y me costó 17,95. ¿Estaba de rebajas este? No estaba este de rebajas. Hostia, pensé que estaba de rebajas. Pues nada. Me costó 17,95. No sé. Me parece súper cuqui. Esto a simple vista, tú puedes pensar que es súper soso y que no tiene nada. Que no te dice nada. Pero es que ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo antes también pensaba así. Pero yo ahora cuando voy a comprar las cosas es como que me veo dentro de esa prenda. Y me imagino cómo ponérmelo, cómo combinarlo. Y al final de una prenda que es súper sosa puedes hacer un súper look que es increíble. Porque al final lo importante de un buen look son los complementos. O sea, los complementos es lo que realmente te da el toque. A una prenda que es súper sosa le empiezas a meter que si una bufandita, un bolsito mono, las botas, por ejemplo, con este vestido. Y que nada, creo que no me dejó nada. Chicas, chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. A mí me encanta hacer este tipo de vídeos. Bueno, han sido no sé si cinco o seis prendas. Pero bueno, eso es lo que me había cogido en rebajas y quería enseñároslo. Sabes que nos vemos cada jueves tres y media por el canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! Para vosotros ya he finalizado el vídeo, pero a mí todavía me queda probarme toda la ropa para los clips que habéis visto vosotros. O sea, eso es lo peor de cada haul.